Con una inversión de 31.850.000 pesos, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle acudió hasta el lunes 23 de enero al municipio de Huecozingo para poner en marcha cuatro importantes proyectos que serán ejecutados con recursos del gobierno federal, estatal y municipal. Con una inversión de 9.996.000 pesos, se iniciaron los trabajos a la creación de la Hacienda Turística Cultural del Centro Histórico de Huecozingo, el cual beneficiará a la población de 73.457 habitantes, con la intención de posicionar al municipio en materia de turismo, así como en la recuperación de espacios históricos y culturales. Asimismo, se dio la rehabilitación, arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en Santana, Salmibilulco, y la construcción de un humedal artificial para el saneamiento de aguas residuales de la localidad de Santa María Nepupualco, con miras a sanear la cuenca del río Atoyac. Y lo mismo estamos haciendo aquí, en el caso de Huecozingo. Hoy es un día muy importante porque vengo a iniciar cuatro obras trascendentes. Y la inversión total que estamos echando a andar el día de hoy es de 31.850.000 pesos en estos cuatro proyectos. Y es importante destacar que estamos colaborando los tres órdenes del gobierno. El gobierno federal, representado hoy por Manuel Beristáin, delegado de la CNA, el gobierno del estado y el gobierno municipal. Pero es de primer etapa porque es de los que toca a los más grandes del estado de Puebla. En dicho acto se contó con la presencia del edil municipal Felipe Gorz Ortega, quien agradeció que a su municipio sea el beneficiado con estas importantes obras, de Manuel Beristáin, delegado de la Comisión Nacional del Agua, y del titular de la Secretaría de Infraestructura, Antonio Galifayad, así como de la Secretaría de Turismo, Ángel Trahuiz. Informo para puntual, Telia Reyes.